Las encuestas dicen que muchos argentinos dudan de la capacidad de Menem para gobernar la nación. ¿Será por eso que se niega al debate, mano a mano, Menem contra Ángelos? Menem contra Ángelos. No puede hacerlo que el que marca la constitución, el que se titula, vamos a ver que se pueda. Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie. No viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y saben justicia. No temáis, vais con Perón y su doctrina. ¡A triunfar! 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 Hay muchos candidatos, hay que fijarse bien, pa' no elegir chiquitos. Menem presidente. Vuelve la alegría. Un politólogo, yo no me lo voy a dar porque se va a enojar, dijo, por favor, en Argentina una persona con esa cara, con esas patillas y con esa manera de vestir nunca puede llegar a ser presidente. VOTE ANGELOS Antes de asumir nosotros ya habíamos estado inclusive en una movilización fuerte de los derechos humanos y ya veíamos con mucho pesimismo lo que iba a hacer el gobierno de América. Y gracias fundamentalmente por estar acompañando aquí al mejor discípulo del general Perón, al compañero Carlos Saúl Mene. Yo soy peronista, entonces yo no seguí a Mene porque fue elegido por una interna y ganó él y el candidato y fue elegido por el pueblo. ¿Por quién lo dejó? No viene por un golpe militar de Mene, lo dijo el pueblo, por los votos. Salariazo y revolución productiva son las consignas de un peronismo que vuelve a enamorar a las mayorías. La multitudinaria campaña electoral encabezada por Carlos Mene logra un contundente triunfo obteniendo el 47,3% de los votos, relegando a la fórmula oficialista de un desgastado radicalismo. ¡Va triunfar! ¡Va triunfar! ¡Va triunfar! Yo recuerdo que yo hacía una investigación con Urbano Bonarense en ese momento y tenía que hacer entrevistas con miembros de distintas sociedades de fomento de la zona sur del Gran Buenos Aires. Y a cada sociedad de fomento que llegaba había uno que me mostraba una foto y me decía ¿Lo conocés? Es Carlitos Mene. Estuvo acá. Había armado todo un protocolo de seguridad, de visita. Se nos disparó, se puso a tomar mate con la gente, a comer empanada, a tomar vino. Y veíamos un chiquitito de patilla y poncho que fue el presidente de los argentinos durante dos períodos. Recibimos al presidente de los argentinos, doctor Carlos Saúl Mene. Sin embargo, inmediatamente a su asunción, el gobierno produce un cambio hacia un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. Y el liberalismo económico es el modelo que orienta su política al servicio de los cambios económicos de la época, que se presentan como inevitables. El terror popular a la hiperinflación facilita el contexto ideal para ese giro. Con el neoliberalismo entronizado como verdadera religión de la época, el establishment argentino encuentra en Menem a un pragmático dispuesto a hacer lo que hay que hacer para enfrentar la crisis. Liberalización de la economía, reforma del Estado y desregulación de los mercados son las tres líneas de fuerza de la política económica del gobierno peronista. Menem, asociado con Munge y Born y Alzogaray, dos de los símbolos más fuertes del viejo antiperonismo, constituye una nueva alianza con empresarios, partidos conservadores, el sindicalismo tradicional, la jerarquía de la iglesia y los economistas liberales, y profesa la religión de la obra. Desconfianza hacia el Estado y avance del mercado en la regulación de la economía. Comenzó la puesta en marcha de esas reformas, leyes de emergencia administrativa y económica para abatir la inflación, terminar con subsidios y privilegios de todo tipo que pagamos todos en beneficio de unos pocos. De esta manera, tras un primer gobierno democrático que había naufragado en medio de las presiones de los sectores dominantes de la economía, que reclamaban reformas de cuño neoliberal, Menem encara decididamente el proceso de transformación. Evidentemente había en el mundo una onda mercadista, privatista, neoconservadora, liberal, llamémosla como queramos, que Menem interpretó con su estilo bárbaro y sin plote, muy aparte acuciado por necesidades económicas o necesidades de caja, y que resolvió de modo brutal. Fue todo muy rápido, fue todo muy rápido, porque vos pensás que él asumió y para nombrar ministro de Economía negoció con Bugibor. Y al poco tiempo destrozó la CGT. Y esto forma parte de una política de Menem de acordar con todos los sectores, con todos los factores de poder tradicionales, con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, con las corporaciones económicas, con la sociedad rural. Observando y haciendo observar, en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, si así no... La asunción del gobierno en julio de 1989 se da en medio de una crisis hiperinflacionaria, una más en una economía que durante décadas había experimentado situaciones de alta inflación y devaluación que se repetían sistemáticamente. Pero el gobierno enfrenta una situación inédita y extrema de terror económico, con rebrotes inflacionarios que desgastan el incipiente poder. En ese contexto de crisis y emergencia, el justicialismo produce una serie de cambios estructurales en la economía que significan un giro en la matriz económica del país. Pasar de una economía dirigida por el Estado a una dirigida por el mercado. Menem logra facultades extraordinarias a partir de la sanción en el Congreso de la Ley de Emergencia Económica y Social y la Ley de Reforma del Estado. Esto, sumado a los decretos de necesidad y urgencia, le permiten una amplia discrecionalidad en la toma de medidas. La consolidación de la hegemonía política de Estados Unidos en el mundo encuentra un menem que dice queremos tener relaciones carnales con los Estados Unidos y le da como prueba de amor también el barquito que viaja al Golfo en la guerra del Golfo y el apoyo a Israel que tantos problemas después trajo a la Argentina. Y en el 91 la gente vota a Cavallo, gana a Cavallo con Menem ya expresando las privatizaciones. Fue una crisis para el pensamiento peronista, particularmente para mí que venía de ese peronismo. Cuando ese año 90, cuando Menem firma el Inducto, yo renuncio al Partido Justicialista, como muchos más, pero porque era la cabose. ¿Juráis sobre estos santos evangelios? Sí, juro. Si así no lo hiciera el Dios y la patria... Las sociedades no tienen por qué conocer cuáles van a ser las consecuencias de los hechos de hoy. Perciben el alivio o el agravamiento de una situación en un momento determinado. La dictadura no ha ido tan lejos en todos los temas de privatizaciones. O sea, no se privatizó YPF, que fue casi, entre comillas, un crimen de lesa humanidad económica. Esa forma de modernización generó la destrucción de toda una estructura social que existía, una estructura económica que aún los milicos la habían mantenido. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Había un conjunto de empresas estatales, de estructuras sanitarias, de estructuras escolares, universitarias, que permitían, de alguna manera, que gran parte de la población tuviera acceso. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asuma la presidencia. Dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que las nuestras. En ese momento, en Segba trabajaban alrededor de 15, 16 mil personas, y con los jubilados, los grupos familiares y Tutti y Fiocchi, y debíamos ser 25 mil personas. Nosotros les planteamos que la idea de la privatización era eliminar todo ese sistema. Ellos lo entendían, pero también entendían de que, a lo mejor, oponerse férreamente a la privatización era ir al desierto. Nuestro sector, digamos, la primera etapa de Menem la vivió como si fuera algo bueno. Bueno, veníamos de algo muy feo que era el gobierno del doctor Alfonsín, ¿no? En donde te convenía más guardar hierba, azúcar y harina que guardar plata en el banco. Y pensábamos que lo que venía iba a ser mejor. Cualquier cosa que venía después de lo de Alfonsín iba a ser mejor. Nos dimos cuenta después de dos o tres años que esto giraba muy a la derecha y, digamos, aquel que estaba totalmente desprotegido iba a estar desprotegido peor. En 1991 llega Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y comienza el definitivo proceso de reformas estructurales de la economía argentina. Una de las leyes centrales de este proceso es la ley de convertibilidad, que establece la paridad cambiaria uno a uno con el dólar, a la vez que prohíbe la emisión de divisas, lo que pone fin a una práctica que había sido constante. Financiar al Estado con la emisión de moneda. El Centro de la Política Neoliberal de Menem está orientado a la privatización de las empresas públicas. Se trata de terminar con la propiedad del Estado y delegar sus tareas y responsabilidades en empresas privadas, con el objetivo de lograr un equilibrio fiscal. El abandono estatal de funciones sociales, de la explotación de recursos energéticos y la transferencia de esas funciones al sector privado en algunos casos, o la descentralización de la educación y la salud a las provincias y los municipios en otros, resumen las líneas fundamentales de la política menemista. Menos Estado es la clave del éxito. Que las cuentas cierren la meta económica. La venta del patrimonio público, el instrumento que la hace posible. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento uno, la extraído de su mucho discurso, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El gobierno de Menem, en realidad, esta política económica, tiene consecuencias mucho más nefastas que la inflación y más duraderas. Lo que pasa es que son estructurales y los tiempos en los que tardan en operar un proceso tan profundo como el que se desató a partir de la convertibilidad, son mucho más largos. Primero, el desbaratamiento de un Estado benefactor que supo ser muy amplio, muy extendido y bastante eficaz en términos de protección general a la población. Segundo, el nivel de consenso que tuvo. Digo, no es decir, Menem no fue un usurpador, ni fue un tipo que se subió al avión y le puso un revólver en la cabeza al piloto. Menem fue un político sumamente popular, que lo fue popular cuando llegó revolviendo el poncho y lo fue popular cuando entregó el patrimonio nacional. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista. Cuando aparece este tema de la privatización, yo recuerdo que nos agarramos a Piña. No es así, es decir, nos agarramos a Piña. Y yo siempre recuerdo que en el Centro Energético Peronista con nosotros estaba Juan, que era hermano de Vallés, de Felipe Vallés. Entonces se levantó y en medio de la barahunda le dijo, mi hermano no lo mataron por esto, para que ustedes sean traidores. La pésima reputación ganada de las empresas del Estado, muy trabajada mediáticamente, pero existente, fortalecía y una difusa necesidad de cambio, fortalecían los núcleos del planteo meredemista, que fue feroz. Señor ministro, en sus venas corre la misma sangre que me corre a mí. Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. Esto fue un genocidio para la industria nacional. Acabó con la industria nacional, con todas las expresiones de la industria nacional, porque ninguna producción local podía competir con la producción exterior. Una catarata de bienes abaratados. El menemismo se fija el desafío de cerrar otros de los problemas que Alfonsín no había podido resolver. La cuestión militar. El gobierno sofoca una rebelión carapintada el 3 de diciembre de 1990. Aquí, el realismo político gobierna la situación y Menem lo resuelve fácil. Indulta a los militares comprometidos en la violación de derechos humanos, a los que participaron en las rebeliones contra el gobierno radical y en la guerra de Malvinas. También a los miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y al máximo líder de la organización Montoneros, Mario Firmenich. Luego, a los comandantes juzgados en el juicio a las juntas. Hay luto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país de los argentinos. No pudimos juzgar más en la Argentina a los genocidas. Por eso empezamos a recurrir a los países hermanos, España, Francia, Italia, donde los juzgaban y los condenaban, pero en ausencia. Ni hablar de cuando nos pedían desde el gobierno, después de ese indulto, que olvidáramos, que miráramos para adelante, que el pasado había quedado atrás, queriendo borrarnos la memoria por decreto. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Cinco años después de aquel juicio, ninguno de los condenados permanece en prisión. La cuestión militar aparece solucionada. No hacía el reclamo de justicia por las violaciones a los derechos humanos. El rechazo a los indultos y a la impunidad amplía las bases de los organismos de derechos humanos que se resisten a clausurar la cuestión. Años después, el entonces jefe del ejército, Martín Balsa, dará cuenta de ello en una autocrítica pública. El ejército, instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo cómo enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial. Ese mensaje no lo conocía el gobierno, lo conoció en el momento en que el jefe de Estado Mayor lo estaba dando por televisión. No recibimos ninguna injerencia, ningún condicionamiento, ni ninguna orientación del gobierno, tampoco lo hubiéramos permitido, porque era una respuesta que el ejército tenía que dar a la sociedad. Bueno, doctor, ha llegado el momento de mostrarse ante el público. Vamos a ver cómo anda la cosa, ¿no? Pues yo creo que va a andar bien. Si es que los muchachos me dan lugar, espacio, y no me exigen demasiado, pienso que puede andar bien. Quiero repetir una pregunta que le hice fuera de cámara. Hablar mal del presidente cuando está jugando, ¿es desacato? No, no. No voy a hacer cosas que esto sirva para que me sirve toda la gente, ¿no? Elección tras elección, Menem consolida uno de los objetivos que orienta sus prácticas desde que asume la primera magistratura. Acumular la mayor cantidad de poder posible y construir una amplia hegemonía política. Para ello, el control de la Suprema Corte y la reforma constitucional son elementos indispensables. Para la primera, amplía el número de miembros de 5 a 9, lo que permite la consolidación de lo que pasa a denominarse la mayoría automática, que le garantiza al gobierno el control sobre la justicia. El segundo objetivo se cumple con la firma del Pacto de Olivos, un acuerdo entre el presidente Menem y el jefe del radicalismo, Raúl Alfonsín. El pacto, firmado en la residencia presidencial de Olivos el 4 de noviembre de 1993, significa para el alicaído radicalismo recuperar protagonismo en la vida nacional y para Menem, la posibilidad de la reelección. Las bases de la reforma contemplan la reducción del mandato presidencial a 4 años, la inclusión de la cláusula de reelección solo por un periodo, la designación de un jefe de gabinete, la creación de un consejo de la magistratura y la presentación de un proyecto de reforma común. Nosotros recuperamos la democracia cuando el avance del mercado era muy fuerte y cuando el sometimiento a la ciudadanía y a los gobiernos y a los estados debilitados, alejados de los instrumentos públicos, el avance sobre los recursos naturales, el avance de la instalación de los grupos económicos en los distintos estados, había generado casi, como dice Chomsky, un gobierno de facto empresario. Nosotros salimos del gobierno de facto militar en tiempos de gobierno de facto empresario. Abierta la posibilidad de la reelección, con un gobierno avalado por un amplio conceso popular y cuando los efectos sociales de las reformas emprendidas no son visibles para un vasto conjunto de la población, Menem gana las elecciones el 14 de mayo de 1995 y se prepara para su segundo mandato presidencial, aunque ahora, reforma mediante de 4 años. El peronismo no es enemigo de nadie, no viene de muy nada, el temor del peronismo es amigo del suelo, los niños pobres que tienen hambre, los niños ríos que tienen hambre. Hemos logrado superar una larga historia de registración y es un hecho de justicia histórica que este cambio de religión que tiene el justicia listo. Nuestra moneda es idéntica y al dólar es lo que hace a su fortaleza, a su valor. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Esto no tiene que ser caramellero, ni textil, ni tan siquiera ferroviario. Esto tiene que manejar con el sector privado y en la Argentina nos va a manejar el sector privado. Sí, por sí, por sí. El aumento de la náutica, el aumento del gas, el aumento de la teléfono, que todo se lo trae el anillo. Nosotros que con nuestras manos callosas y nuestras ropas engrasadas hemos trabajado 40 años, no es posible que se nos tenga como un mendigo. ¿Por qué nos estamos moviendo? Están traccionando la poca parte de los bañeros. ¡Goberta nuevamente a la República Argentina! Solo justo para seguir cambiando la historia. Solo justo para triunfar. Solo justo para ser una Argentina grande con un pueblo feliz. Sobre todo para mi generación fue una década de mucho desencanto. Pensamos que privatizar era de una u otra forma ser más eficiente, más productivo, más tecnología. Y nos dimos cuenta que en el fondo fue... de a poco íbamos perdiendo nuestras propias cosas. Las leyes para los trabajadores se hicieron con sangre. Han muerto mucha gente. Y de un plumazo, algunas cosas las quisieron cambiar. Llegó con una... revoleando el poncho y enarbolando determinadas banderas. Y luego gobernó con otras. Y lo confesó. Y recibió como contrapartida de su violación del contrato electoral la revalidación popular. Hubo un señor que entregó al país y que nunca fue juzgado. Por ven de patria. Que se llamaba peronista y que yo inclusive estuve hasta pegando cartel por él. que fue el señor Mery. Música Gracias por ver el video